Don Ramón María del Valle Inclán Nace tan peregrino caballero en la fronda gallega Poeta, sentí la frase como una verdadera consagración Cuando evoca en verso su nacimiento Ya se ve como entra detrás de él la ráfaga misteriosa Bajo sus estrellas se alzó mi fortuna Mar y vientos recios me vieron llegar Se puede vivir, se puede andar La bestia a la puerta brama estremecida En sus ojos brilla la noche otoñal Y lejana aquella noche de mi vida Con sus dos caminos y seguí el del mal El que más vale, no vale tanto como vale vale Lo dejan a uno que no puede ni respirar Lo dejan a uno que me mueve Gracias.